¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡No sólo eso! ¡No sólo eso! Y acá ha venido el Dr. Shabak, ¿no? Están las frutas y verduras. Y la verdad que el Dr.... Está como pitana, ¿eh? El Dr. ha venido luqueado muy bien. Claro, pitana. Se destaca por los pantaloncitos. Sí, vino de nuevo, con un look de viernes. Bueno, mirá, ahí están los muchachos del mercado de abasto. Nos han enviado las mejores frutas y verduras con calidad garantizada. ¡Qué peca! Doctor, pase, porque no se está como... ¿Cómo le va, Darte, querido? ¿Está mal dormido por la guardia, Doc? Sí, tuve una guardia muy complicada. ¿La guardia larga? Sí. ¿De cuántas horas son las guardias suyas? 24 horas, pero en este caso hubo en poco tiempo, digamos, en mucho tiempo, muchos pacientes. Muchos pacientes. Entonces, de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente hubo mucha gente de pacientes. Madre mía, madre mía. Es duro, es difícil. Es duro. ¿Usted se demora mucho con cada paciente o con 3 minutos? Depende del paciente. No, 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 depende del paciente. Claro, hay pacientes que requieren una atención un poco más minuciosa. Ajá. Sí, sí. Pacientes de una hora. Ah, ¿sí? Mire usted. Sí, sí. Mire usted. Otro de 20 minutos. Otros para reanimarlo necesitan a lo mejor 2 o 3 horas y recién ahí se puede iniciar el tratamiento. Recién ahí, recién ahí. Son los más difíciles. Son los más difíciles. Hay que estar entrenados para eso, ¿eh? Son los que dan más satisfacción. Más satisfacción. Mucho granato. Bueno, ¿cómo anda, Doc? Mire lo que es esto. Le quiero hacer una pregunta. Sí, pregunte. Antes. Mire cómo me pongo. Sí. ¿Comió frutas y verduras hoy? Obvio. Obvio. ¿Qué comió? Dos kiwis. ¿Dos kiwis? Dos kiwis. Tenga cuidado. Sí. No me pasen la dos. No, no, dos kiwis. Me está poniendo mucho. Bueno, muy bien. Le quería mostrar eso. Mire este tomate. ¿Cómo le podría definir usted a ese tomate? Esto es la vida cortada al eje. Ahí está. Está bien. La vida al eje. Es un tomatazo. Qué barro. Qué lindo. Mire el rojo. Está bien, como dice antes. Fantástico. Lleno de licopeno. La bomba de licopeno. La bomba de licopeno, ahí está. ¿Usted sabe que mi hijo come muchísimo tomate? ¿Le hará bien? Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay un mito con respecto al tomate. Hay muchas personas que tienen divertículos y que le dicen, sacale la semillita al tomate. No hace falta sacar la semilla. No, no hace falta. Es un mito leyendo de que esa semillita se va a meter en el divertículo. No es así. ¿Y con las berenjenas, doctor? Lo mismo con las berenjenas, lo mismo con las semillas. Con todo lo que tenga semillitas, bueno, no se meten en el divertículo. Claro. Hay que, por ahí, se confunde un poco con eso. Pero no es cierto. Sí, dígame. No, me pregunto si anduvo paseando por alguno de los lugares. Anduve paseando por la nave 7. Estuve con Baltazar Amaya. ¿Qué dice Balt? Y bueno, él puso la parrilla. Sí. Los chicos de Morganti y de SRL pusieron la verdura y FEM de Ramón Gatica empezó a hacer el asado. El asado. ¿De qué? El asado de verduras que hicimos en el mercado de Abasto Córdoba. Y además, Lagui, hoy en el marco del Día Mundial del Trabajo Infantil, y obviamente uniendo un poco esta gran campaña que hace el mercado en pos de la alimentación saludable, para llevar a estos chicos que merecen no trabajar, que merecen vivir bien y que merecen tener una alimentación saludable, en el Parallo Ferreiro de Actividad Musical hoy. Para todos los chicos que vayan hoy a las 10 y media en el Parallo Ferreiro, el mercado de Abasto les va a entregar la alimentación saludable. La alimentación. Que es frutas. Frutas. A todos los chicos que vayan. Que otra cosa, que otra cosa puede ser. Y aprovechando, hablando de los chicos, digo, la importancia que tiene en esta época del año el consumo de frutas y verduras en la prevención, ¿de qué tenemos en esta época? Y resfriados. Resfriados y todas estas cosas. Creo que se conoce como inmunonutrición. En la nutrición, que afecta la inmunidad y la vitamina C y todo lo que tienen que ver los coloridos de las frutas y de las verduras, nos ayudan a estimular a esta inmunidad. En este caso, hablamos, mire, lo que tenemos acá. Después voy a hablar de la mandarina. Sí. Cada noche estuve comiendo unas mandarina. Qué lindo, estamos en época de mandarinas. Claro. Es espectacular. Mandarina, naranja, de todo. Esas criollas que eran exquisitas, ¿no? ¿Usted la semilla de la mandarina la traga, doctor, o la escupe? No, no, no. Ni la escupo ni la trago. La deposito en la mano y luego suavemente la deposito en el plato. Exactamente. Y después se usan para el truco. ¿Hace mal si uno la traga la semilla, doctor? No, en absoluto. Revitalizan. Potencia revitalizadora. Bueno. Y ahí tenemos entonces los productos del mercado de abasto. No se olvide que cuando usted vaya a su verdulero amigo, ¿qué le va a decir? Y le voy a decir, ¿dónde compras vos? Si compras en el mercado de abasto, que es calidad garantizada, te compro. Si no, me voy a otra verdulería. Esa es la idea. Así decir. Por la calidad garantizada del mercado de abasto. Dante, ¿qué vas a cocinar hoy? Bueno, hoy vamos a preparar un arroz yamaní con leche. Pero le vamos a poner un toque diferente. Bueno, lo vamos a hacer con leche y café. ¿Leche y café? Sí. Pero va a ser arroz con leche. Arroz con leche, pero con café de café. Sería arroz con café con leche. Ajá. Exactamente. Diferente. Va a quedar muy bueno. La verdad que es riquísimo. Y lo vamos a acompañar con un poco de frutas. ¿De frutas? Claro. Así es. Es un postre, entonces. Es un postre, por supuesto. ¡Oh, feliz! Exactamente. ¡Muy bueno! Así que le voy a pedir bananas, kiwi, manzanas. No sé yo ahora el arroz con leche. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Arroz con leche, me quiero casa. Bueno, ¿bananitas? ¿Quiere que yo le alcance? ¿Quiere bananas? Sí. Bananas. Bananas, kiwi. Todas bananas. Esa papaya de mamón que está cortado también, agréguelo. Dos kiwis. Papaya. ¿Le vas a poner de esta, como se llama? Sí, la fruta estrella de esa cortada también. ¡Carambola! Eso, la carambola. Mirá, mirá qué lindo que se ve la carambola. Las frutillas también, doctor. Las frutillas también. ¿Qué querés? Frutillas del paquete entero. Claro, el paquetito entero. Ponga, ponga uvas, ponga todo lo que encuentre ahí a mano. Uvitas. Claro. Mirá, mirá. Mirá, ahí está, las uvas. Listo. ¿Y qué otra cosa? Ya está. Con eso estamos, con eso. Naranjas, manzanas, si necesitas. Sí, 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 por supuesto. Tenés todo tu tipo, lo que pasa es que está medio pesado. Esto queda a tu disposición, Dante. Perfecto, perfecto. Sí, va a ser. Gracias. Muy amable, ¿eh? ¿Están los postres de tu libro? Sí, sí, por supuesto, tenemos postres también. ¿Tiene postres también? Sí. ¿Tiene postres? Sí, sí. ¿Usted me podría hacer un favor? Sí. ¿Usted me lo podría conseguir? Porque yo no tengo... ¿Cómo no? ¿Están todas las librerías de Córdoba, doctor? Exactamente. Pero yo he ido, no me... No, pero ya ahora se ha repuesto. Ah, ya está repuesto. Sí, sí, exactamente. Esta tarde voy, entonces. Sí, sí, en todos lados. Al final con lo que hay. Bueno, volvemos un ratito, Dante. Discúlpame, ¿cuánto va a salir ese... Vamos a ver por cuánto podemos preparar este postre. A ver. Un postre saludable, ¿eh? Que es diferente. Arroz de maní con café y leche, entonces, y acompañado de fruta, 52 pesos, pero comemos un buen rato, ¿eh? Ah, bueno. Para dar un toque distinto al clásico arroz con leche, hoy lo hacemos con arroz de maní y con un toque de café. Está muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, venimos en un ratito, Dante. No, me quedo por acá. Bueno, qué lindo. Pase, doctor. Gracias, adelante. Sí, sí. Gracias.